¿Cómo estás? Mirá, mirá, cuando yo sigo cortando la música la tendré cortando. El último millón que no cortó la música a tiempo... ...se murió. ¿Paquillaje? Yo estoy paquillada con Claucol. Estás vestida por... Bien y limón, hermano. Ay, yo estoy vestida por el once. Ay, mira, esto es un falco. ¡Cállate arriba! ¡Alguna el grito de las chicas! No lo escuches, no lo escuches. ¡Alguna el grito de las chicas! ¡Alguna el grito de los pepes! ¿Verdad? 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 No, niño, niño, no con este... ¿Dónde en Relax temp grave? Fuerte peligro de los pepes! ¡Ahí, yo estoy vestida por el once ¡Ahí va! Cerro, esa vez! sí sí Música 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 Música